Vale, estamos en la cuenta de Diamante 3. Vamos a jugarnos Miss Fortune y vamos a tirar para adelante. Y así practico los rebotes, porque es que... Terribles rebotes. Ya podemos ir haciendo las runas, ¿vale? Supongo que voy a dejármelo de claridad mental esta vez. Y ahora la pregunta, ¿confío en la Morgana para el Maokai o me pillo limpiar? Voy a dejarme la barrera, ¿va? Voy a dejarme la barrera, voy a confiar en mi posible mejor amiga, posible enemiga. La Morgana podría haber ido con Ignite, porque si le mete dos Qs al Maokai podríamos acabar con él. Pero bueno, supongo que vamos con Exhaust para el Jargon. Ahora el Maokai se ha subido la E, lo decimos. Para tener cuidado con este arbusto cuando vayamos por ahí. Simplemente lo que tenemos que hacer es dar toda la vuelta. Y si eso comer no es el primer pinpollo, porque aquí va a ser el primer pinpollo 60, 70 de daño y luego se va a quedar inútil, así que... ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, que los ha puesto mal. ¿Esto es real o qué? Hey, Dios mío. Okay, yo no quiero verlo. I la de mis personalidad para hacer eso. Oye, Dios mío. Descubre el plan. Y yo no quiero verlo. It's tan bien. Oh, Dios mío. No quiero verlo. T's tan bien. Ok, pillamos control de línea Esa Q que ha pegado a la Morgana ha sido muy buena Y ahora lo que hemos de hacer es no pushear No pusheamos, ¿por qué? Para que los enemigos pierdan minions Ahí, ¿veis? Que ha perdido un minion de experiencia Pues es un minion que le vamos a sacar ya toda la partida Bueno, si lo jugamos bien, ¿no? Si empezamos a trolear y tal, pues no Ok, además Tenemos al jungla arriba Debería de guardar, ¿no? Vemos que el Maokai no tiene lo de limpiar wards Podemos guardar aquí Ha sido un poco trolete esto que hemos hecho, ¿verdad? Debería de haber guardado antes Ok, esperamos ahora El German es tanto Así que bien Mira, por ejemplo, ahora Si hubiese tenido Si hubiese tenido Ignite Hubiésemos acabado con él Ok Seguimos estando dos contra dos O sea que no estamos mal aquí De hecho, lo que podemos hacer ¡Uy, Dios mío! ¡Mi reina! ¡Ja! Ok Bloqueamos aquí Vale Ya, pues simplemente Podemos pushar la siguiente oleada Y nos vaqueamos Ok ¡Ay! Ese minion lo he perdido Pushamos la siguiente oleada Vaqueamos con Spadón Y nos vamos Y nos vaqueamos ¡Ay, Dios santo! Vale, nos vaqueamos Nice, 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 nice Ahora viene oleada de canon La cual ellos no van a poder evitar Que ese slow pushe hacia nosotros Así que bien He perdido más minions De los que debería de haber perdido esta línea Ahora ellos tienen que quedarse Una oleada más Hubiese estado bien Aquí que la Morgana Se hubiese quedado, ¿sabéis? Porque si se hubiese quedado la Morgana Hubiese baseado Y yo hubiese venido aquí La oleada Se hubiese quedado aquí Y ellos hubiesen perdido toda esta Ahora no van a perderla Pero bueno Es lo que hay Teníamos que hacer este back Se nos quedaba mejor a nosotros que a ellos Farmeamos Tranquís Este minion no lo vamos a poder farmear Si no es así Y este así Y este así ¡Wow! Perfect Y ahora Me ha parecido ver al Maokai arriba No Vale Vamos a pushar esta oleada Yendo con cuidado Vale, si el Maokai está arriba Pues lo que vamos a hacer es Pushar esta oleada, ¿vale? Y Edwin tiene Espadón, ¿ok? Esesinato doble Maravilloso Y vamos a buscar un Esto era Había que buscar un spot Donde pudiésemos meterle la ulti al Al Jhin Ahora está debajo de torre A un hit Y lo que vamos a hacer ahora Es intentar gastarle la ¡Ah! Que tiene limpiar Uy, sí tiene limpiar ¡Wow! Creo que tenía barrera Vale, metemos un guard aquí Aquí ha perdido mucha experiencia No ha gastado la W en el canon Bien, no me había fijado Que había un canon Si no se lo hubiésemos bloqueado Y bueno Así se le va sacando ventaja Poco a poco Al Jhin Este matchup es bastante Favorable para mis fortune Nos vaqueamos ¡Wow! Igual ahora nos corta con lo W Debería de haberme puesto aquí Porque seguramente no tenía wards Y tal Vamos a hacernos el Cedar Vampirico ahora Y el matchup se vuelve más favorable A un Sikabe Y hemos perdido un minion Porque hemos hecho otro buen back Y aunque los rivales Hayan acabado con nosotros arriba Aunque los rivales hayan acabado con nosotros arriba Mira Ahora no vamos a slowpushear ¿Vale? Porque tenemos al jungla enemigo arriba Entonces lo que vamos a hacer es Meterles debajo de la torre Y empezar a golpearles ¡Oh! Dios Que susto Yo creo que aquí Como si hubiese sido la Morgana Hubiese intentado Debería haber golpeado la torre Un poquito más Aquí debería haberle dado Muy bien Esté yo Ok Sabíamos que Jarvan estaba arriba Teníamos Vía libre para hacer lo que quisiéramos Vamos a seguir cusheando Ahora ya sí que podemos ir Con un poquito más de cuidado Pero la Morgana ha guardado Así que deberíamos de estar bien ¿Cómo se dice? El jungla está arriba ¡Ay Dios mío! Ok Una lástima Vale Aquí ha sido Curioso Que teníamos al jungla nosotros abajo Y han caído en medio Y en top Pero bueno No pasa nada Vamos a hacernos esta oleada La siguiente Vamos a dejarla Bueno Podemos meterla debajo de la torre Sí Tenemos la siguiente Y nos vaqueamos ¿Vale? Ya tenemos el primer ítem Nosotros farmeando tranquilitos No podíamos hacer ¿Cómo se dice? No podíamos jugar tan agro ¿Vale? Porque no sabíamos 100% Pero era probable que el jungla estuviese aquí Y así ha sido Ahora hemos de vaquear ¿De acuerdo? Se ha vaqueado el laner rival De hecho No estoy seguro Pero ellos sabían dónde estaba Nuestra jungla Así que Había que ir con cautela Aquí vamos a ir con cuidado ¿De acuerdo? Porque sí que es posible que el jungla esté en top Pero no lo sabemos Y puede ser que nos blasee Vale Si es tanto Y el nuestro está en bot Así que ahora vamos a buscar Un diveito Vamos a pasar por aquí Nos da igual Vamos a usar la W Y hacemos autoataque minion O sea autoataque torre Autoataque torre ¡Uy! El clásico ¿No? Muy bien Y nos vaqueamos De segundo ítem Vamos a hacernos El secador de esencia Y ahora podemos ir para medio A ver si la Katarina lo ve Y se va para abajo Cambiamos a la Katarina Nos quedamos aquí nosotros Y pusheamos la oleada Y justo Nada más Acabar de pushearla Vamos a hacer Vale Vamos a ir con cuidado ahora Con cuidado pero no mucho Porque se suponía Que teníamos el escudo Vale Lo tenemos Muy bien Ulti de Jhin Pero hemos de recordar una cosa El escudo de Morgana No paga la ulti del Jarvan Así que tenemos que estar bien posicionados Vale Ha gastado Eso me ha dado De acuerdo Nos llevamos aquí otra plaquita Y vamos para allá Ayudar a nuestros compas Nosotros estamos muy fuertes ahora Tenemos un ítem y medio Vale Oh Vale Bolívar aquí Yo al Bolívar no No nos lo hacemos Vamos a vaciar Ha sido bastante malo Por mi parte El destello No debería de haberlo hecho No tenía daño para bajarnos Además teníamos el exhaust De la Morgana El exhaust Del que me había quejado Ese Vale Y mi equipo no debería de estar haciendo Vale Estamos bien Estamos bien Esta tiene teleport Puede ser que lo tenga Vamos a pushar la siguiente oleada Igualmente Fijaos lo que nos curamos Que asco de este personaje Si no tira teleport Intentamos tirar la torre Vale Muy bien Y Fijaos que tenemos Minions por minuto Vamos a vackearnos Aquí para que no nos corten El back Nos pillamos El segador de esencia Ya tenemos dos ítems al minuto 15 Y vamos bastante bien Mal jugado por mi parte Lo del destello Mal jugado por mi parte Lo del destello Pero bueno Madre A ver No tenemos summoners Estamos en una situación Un poco complicada Vamos a ver Aquí el de Sin debería de haber Buscado una fight Deberíamos de tirar hacia Esto no Ellos están jugando arriba Nosotros abajo O esperar a que se me ha Bueno Se me ha quedado la cama de Stuck Vamos a hacernos esto Vale Ellos O sea En el momento en el que Ellos han pillado visión de bot Nosotros no podemos hacer nada ¿De acuerdo? Venimos aquí arriba Y nos Hacemos este objetivo Además que ¿Cómo se dice? O sea Ellos Perdón Nosotros teníamos alfongra En top Así que Esto para nosotros La torre de top Para nosotros Y pues bueno Objetivo por objetivo No pasa nada Ahora vamos a jugar Con cuidadito Nosotros hemos de jugar Alrededor de top Recuerden Por eso estamos jugando Por aquí Rompemos el ward Y vamos a pushear La siguiente oleada Y ahora En como la La síndra que siga pusheando Podemos seguir a por ella Incluso ¿De acuerdo? Me gustaría Backearme A ver Si podemos Hacer algo por aquí Podemos venir por esta parte del mapa Incluso Sí Vamos a venir por aquí Uy Ese salto De raiete Vale No nos vamos a llevar Nosotros la kill Nosotros ya podemos Venir por aquí Por el bot Y vamos a esperar Un momentito Vale Ahí se van dos El La síndra no Vale Estamos bien Exhaust No hay objetivo abajo Así que vamos nosotros Para arriba Han caído cuatro Y si pillamos al maokai De caminito Pues mira Eso que nos llevamos Hemos de pasar por aquí Igual Así que es lo que hay Muy bien Y como nosotros Teníamos el heraldo Pues no hacía falta Que estuviésemos nosotros En medio Para tirar la torre Si no Hubiésemos ido a medio Le damos por aquí Un poquito No, no Lo siento pero no Pusheamos la siguiente Oleada Le damos la kill Ahí Vamos A full de mango Y a ver si nos saltan Lo he hecho mal Debería haberle dado Un otro ataque más Vale Vamos a paquearnos Mal jugado por mi parte Vamos a hacernos Otro espadón Vale Vamos a hacernos el filo Esta vez Y como somos Una misfortune No tenemos que priorizar botas Y además se nos queda Un back súper bueno Si nos hacemos espadón y pico Así que vamos a hacerlo Ahora ¿Qué hacemos? Nos han busheado la oleada de medio Podemos ir a top A farmear Vamos también A pillar El bicho del río Vamos a pedir ayuda Aquí a la morgana Aquí hay un ward Ayudamos Por lo que podamos Ahí había otro Muy bien Vale La catarina va para allí Nosotros vamos para medio Ahora No teníamos que ir para top ¿Vale? Porque no hacía falta De momento Vamos a esperar un poco Ahí Había que la morgana Iba a ir para allá Ok Vamos para allá Con cuidado Con cuidado Obviamente Y vamos a seguir Al Lee Sin Él nos abre a paso Vamos a esperar un poco Pues sí hombre Está tirando teleport El Boliviar Lo estamos viendo Ponemos un guard ahí Y vamos para allá A ver si podemos Yo Eh Nashor sale En poco Podemos ir al Nashor O podemos Lo que podemos hacer O sea podemos hacer dos cosas Ir al Nashor O tirar aquí Dos torres De acuerdo Y Y Ok Ayudarle Vamos a ponernos delante De los mínimos ¿Vale? Porque estamos full vida No nos va a quitar casi Al día Ok Teníamos barrera todavía No tenemos Este Ya hemos de ir con cuidado Vamos a tirar El inhibidor también Bueno Si mi equipo se va a quitar No Eso me iba a dar Venga hombre No tengáis miedo O sea Ya lo hubiésemos tirado Oh no Ok Ahora ya podemos irnos Deberíamos de hacerlo Ok O no Porque Somos dioses Pues no hacía falta Que nos fuésemos ¿No? Vale Y esta sería una partida Bastante clean De Miss Fortune Ha habido un par de fallos ¿No? Pero bueno Nada que No se solucione en edición Ay Vale No ha tenido oportunidad El genio O sea Le hemos pasado por encima Una apisonadora Él ha acabado con 135 minions Y nosotros con 240 8-0 Le hemos tirado torre Hemos ido a medio Hemos acabado con todos Así que GG He dejado 收 enferma He solo He wero Me Ve Concernlove Lo Te Us Te O L Twenty Me Me